¿Qué ocurre si una nueva solución podría reducir sus costos de materiales, mejorar la productividad y ofrecer un mejor rendimiento? Al igual que cualquier fabricante, su objetivo es hacer más con menos, para mejorar la confiabilidad de su producto mientras reduce los costos. Entonces, ¿cómo lograr esos objetivos? Examinar su adhesivo y opciones de revestimiento es un gran lugar para comenzar. ¿Por qué? Hoy en día, los polímeros avanzados normalmente tienen baja energía superficial, lo que dificulta su adherencia. Cargas estáticas se acumulan durante el almacenamiento, atraen el polvo y otros contaminantes diminutos que interfieren con la unión efectiva de piezas. E incluso si la superficie está limpia y tiene un revestimiento de calidad, ciertos materiales pueden no adherirse correctamente. Es posible que haya apreciado hechos como reclamos, fallas de adhesión e índices de rechazo. Y estos asuntos, por no hablar de los costos de material, pueden originar un serio bache en su cuenta de resultados. Pero, ¿y si hay una mejor solución a la vuelta de la esquina? ¿Usted puede haber oído hablar del tratamiento de plasma? De hecho, es posible que lo haya considerado. Pero, ¿que si podría llevarlo a un nivel completamente nuevo para aumentar la velocidad de producción, mejorar la calidad y reducir costos en materiales? Ahora puede hacerlo con PlasmaTreat, el único proceso que limpia y activa, obteniendo una juntura más fuerte, más eficiente y más rentable en plástico, vidrio o metal. Los materiales no tratados tienen poca energía superficial por sí mismos, demasiado baja para que la mayoría de los adhesivos sea eficaz. El proceso de plasma aumenta la energía superficial, mejorando radicalmente el rendimiento. Y puesto que se necesita menos adhesivo para unir, esto se traduce en más dinero en su bolsillo. Y por lo tanto, le permite invertir en materiales menos costosos, incrementando aún más su ahorro. La contaminación ya no es un obstáculo para una unión eficaz. Lo que significa que no tiene que invertir tiempo extra en la limpieza de superficies a mano. Nuestras partículas ionizadas de alta velocidad disuelven y eliminan incluso contaminantes microscópicos, dejando al descubierto una superficie de unión muy estable. Y PlasmaTreat ayuda a unir incluso los metales y plásticos más inertes, mediante la adición de grupos funcionales favorables, tales como grupos hidroxilo y carbonil. Aumentando la interacción del adhesivo con la superficie, proporcionando mejor anclaje para el pegamento. PlasmaTreat es la tecnología más amigable con el medio ambiente y la solución a uniones sin productos químicos ni ozono, incluso con un muy bajo costo de operación. No es de extrañar. Las empresas líderes de todo el mundo dependen actualmente de nuestras soluciones cada día. Y aprecian beneficios como triplicar la velocidad de producción, la reducción de costos, el mejoramiento de partes y eliminar el impacto ambiental. Ahora usted también puede con PlasmaTreat. Hemos ayudado a empresas de todo el mundo a reducir costos y mejorar el rendimiento. Contáctenos hoy mismo para saber lo que podemos hacer por usted y le damos su primera sesión de laboratorio gratis, sin riesgo ni obligación. Gracias.